Hola gente, como van a ver que voy a presentar mi canal en Youtube Este es mi primer video, así que lo que les voy a mostrar es un video de un campamento llamado Capicúa No sé si creo que les va a gustar, si les gusta denle like y suscríbanse, denle un pulgar arriba Y así que vamos con el video Capicúa